Yo ya estaba en Buenos Aires, así que me quedé un día más para acompañar al Intendente con la confirmación y la entrega de la TN para nuestra ciudad, compromiso que el Gobierno Nacional ya había tenido en el momento de asumir. Así que, bueno, nos reunimos con el Vice Ministro del Interior, Sebastián García de Luca, a lo cual también se le requirieron apoyos, sobre todo, del Ministerio de Seguridad, en lo que tiene que ver a la problemática que tiene nuestra ciudad en estos días. Así que, bueno, una agenda interesante, pero bueno, lo más destacado fue, obviamente, la recepción del ATN para, bueno, que sirva, obviamente, a las arcas municipales. Esta recepción, bueno, concurrió Gustavo Genuso, estuvo usted y el Diputado Sergio Whisky, ¿acerca al Gobierno Nacional, a Bariloche? Sí, por supuesto. Yo creo que el Diputado Nacional también lo mencionó, acá no hay colores políticos ni partidarios, solamente la necesidad de ayudar y de gestionar para nuestra ciudad lo que tenga que ver con recursos o lo que tenga que ver con otro tipo de gestiones que yo también estuve haciendo en el Gobierno Nacional, que están vinculadas con el medio ambiente, están vinculadas con turismo y están vinculadas con cultura. Así que aproveché esta semana para presentarme en algunos casos, en otros casos ministerios que ya me conocían, para, bueno, generar una agenda común con el Gobierno Nacional y que le sirva, te reitero, a la ciudad, ¿no? Bien, justamente también referido al mismo tema, estuvo con diversas reuniones con respecto a las obras en Bariloche, como por ejemplo la Ruta 23. Sí, también tuve oportunidad de acompañarlo al Intendente a Vialidad Nacional, donde estuvimos reunidos con el Administrador Nacional, que nos confirmó la finalización de la Ruta 23 a fines del 2017, así que eso sería una buena noticia para la provincia y para nuestra localidad, vincular el mar con la montaña y a partir de ahí las aspiraciones que tiene la provincia con el corredor biociénico, me parece que es fundamental el desarrollo para todas las localidades de la zona. Así que esa es una buena noticia. Después también se hizo un repaso sobre obras que tiene pendiente la ciudad. Había, en el caso de una empresa, siete certificados todavía que no han sido pagados de la gestión anterior y en otra empresa cuatro por el tema de las calles, del asfalto de nuestras calles. Después también se estuvo gestionando el puente sobre calle Miramar, que conectaría la ruta de circunvalación con los barrios, que también eso estaba sin ser concretado ni finalizado. Así que el Administrador nos dio precisiones para avanzar en eso. Así que me parece que son buenas noticias. Además también en el Ministerio del Medio Ambiente yo dejé el informe que la cooperativa de electricidad nos acercó para tomar debida nota de esto y empezar a trabajar. Hay una persona ya designada por el Ministerio del Medio Ambiente para empezar a trabajar no solamente en la planta de tratamiento, sino también en el residuo, en el vertedero municipal. Así que, bueno, me parece que son buenas noticias. Y además teniendo el eje con el Gobierno Nacional. Digamos que fue un viaje muy fructífero, sobre todo porque se trató los temas quizás más preocupantes para nuestra ciudad. Sí, por supuesto que sí. Y sobre todo lo que tiene que ver en materia medioambiental, que lo estamos sufriendo. Así que el Gobierno Nacional está comprometido. Ya el Ministro Berman lo había confirmado en su primera visita a la ciudad. Y bueno, ahora se están avanzando. Va a venir el arquitecto Alfredo Irigoen, que está designado por el Ministerio del Medio Ambiente. En las próximas semanas va a venir a la ciudad para ver cómo avanzamos en este tema. Más allá del plan director que está generando la provincia.